Los proyectos de investigación que desarrolla Línea se admarcan en el Plan Estratégico 2012-2015. Para ir dando respuesta a las distintas problemáticas que nos fueron planteadas en consulta con distintos actores como el Ministerio, distintas asociaciones de productores. Lo que hacemos ahora es traer los proyectos que se elaboran a consultar con el sector productor, mostrarles qué es lo que vamos a estar investigando. En la oportunidad se presentaron proyectos de investigación sobre pasturas y mejoramiento de campo natural. Un proyecto vinculado a todo lo que es la parte de implantación, manejo de pasturas cultivadas en diferentes ambientes. Después un proyecto que se refiere a todo lo que es la parte de base de datos para elaborar una guía que nos permita a nosotros tener con mayor facilidad todo lo que es la parte de datos para efectuar diferentes presupuestaciones forrajeras en las diferentes regiones del país. En este tipo de encuentros Línea no solamente presenta los resultados de sus investigaciones, sino también se lleva a las inquietudes de los productores que pueden dar origen a otros proyectos. Vienen bastante marcadas en cuanto al campo natural, al uso del campo natural por lo que veníamos hablando anteriormente, por lo importante que resulta a él como base forrajera para poder conocer más y utilizarlo mejor frente a estas condiciones de cambios climáticos que se nos vienen dando, como también al producto del boom de la agricultura que ha llevado muchas veces a la ganadería a manejarse en algunos de estos suelos más marginales y por lo tanto pensar en estrategias para poder sustentar esa ganadería. En los próximos días Línea continuará trabajando en la misma línea, pero con grupos de trabajo forestal, arroz y producción familiar. Desde Durazno, Roberto Vasconcellos, TNU Noticias.